Esto es el mundo del cuervo. Esta privada que se llevó a cabo la madrugada del 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México, donde el yerno gay del presidente de México, Porfirio Díaz, estuvo. Los asistentes del baile llevaban puestos pelucas, pechos, postizos, aretes, choclos bordados y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. La otra mitad vestía de hombre, portaban magníficos abrigos, así como sombreros y monos choclos de glacé, Rusia y finos charol, contó Milanda Bazant en la crónica de un baile clandestino. El baile de los 41's, el bautizo de un rorro y la rifa de un pepito, un baile entre pollos, bigotitos rizados, mírame, marchando, voy, escribió el Diablo Rojo, reportero del Popular, mientras que el periódico de Carlos Monsiváis publicó en la revista Letras Libres que en los primeros días se dijo que fueron 42 los detenidos, pero que durante los siguientes días las publicaciones periodísticas cambiaron e indicaron que fueron 41 los asistentes del baile. El que desaparece de la lista y compra su libertad a precio de oro y huye por las azoteas es Don Ignacio de la Torre, casado con la hija de Don Porfirio Díaz. Más que ningún otro hecho, lo que distingue a la redada es la presencia certificada por el chisme masivo del primer yerno de la nación, detalló Monsiváis. Que si Emiliano Zapata era homosexual, que si Amalia Díaz contó todo en su diario acerca de las relaciones que mantenía su pareja Ignacio de la Torre y Mier, que si este personaje estuvo involucrado en el evento, muchos mitos han desatado el polémico baile del cual Netflix re-extrenó, sin embargo, poco se sabe sobre lo que realmente pasó durante ese suceso. Diversos investigadores e historiadores han realizado varios análisis y revisiones sobre lo que se anunció en los titulares de los periódicos en aquellos días y sobre la versión que algunos tenían de lo que pasó en ese baile, en donde detuvieron a 41 hombres, un número para la comunidad LGBT podría implicar uno de los antecedentes históricos más relevantes del país. Esta nota se me hace muy homofóbica, sin embargo, la leeré. Contaba el diario El Popular el 21 de noviembre de 1901 que un gendarme de la Cuarta Calle de La Paz notó que, en una asesoría, se efectuaba un baile a puerta cerrada y que para pedir la licencia fue a llamar a la puerta. Salió a abrirle un afeminado vestido de mujer, con la falda recogida, la cara y los labios llenos de afeite y muy dulce y melindroso de habla. Con esa vista, que hasta el cansado guardián le revolvió el estómago, se introdujo este a la asesoría, sospechando lo que aquello sería, y se encontró con 42 parejas de canallas de estos vestidos, los unos de hombres y los otros de mujer, que bailaban y se solazaban en aquel ámbito. Quizás este baile no habría tenido tal repercusión de no ser porque uno de los 42 asistentes escapó en medio de la redada policial aquella noche, de modo que en el conteo posterior sólo figurarían 41 detenidos, habría sido don Ignacio de la Torre Inier, quien estaba casado con Amanda Díaz, la hija de don Porfirio Díaz, el dictador que gobernó México durante casi 30 años. La fiesta fue un escándalo que se alimentó de las habladurías de la época, funcionó de maravilla durante los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz, el presidente al que muchos llamaban asesino, y hoy es el insumo perfecto para armar un rompecabezas del género romance con el performance de Alfonso Herrera, Ignacio de la Torre Inier, y Emiliano Zurita, Evaristo Rivas, en Netflix. Los primeros periódicos que dan la noticia lo hicieron el martes 19 de noviembre de 1901, y uno de ellos refiere que la fiesta fue en la noche del sábado 16 de noviembre, y dijeron que la redada fue en la madrugada del 17 a las 3 am. El martes los bailarines ya estaban apresados y separados entre los vestidos como mujer y los de hombre. El miércoles 20 existe esa confusión, lo marca un folleto de la fiesta, pero eso no coincide porque los periódicos habían dado la noticia un día antes. Según los textos, nadie pudo haber escapado en ese preciso momento de la redada, más bien pudieron haber comprado su libertad ya estando en la comisaría. La fama de Dante es solo una anécdota popular. Supuestamente el cronista Carlos Monseváis en la librería Madero se le acercó un anciano para comentarle que efectivamente Ignacio de la Torre y Mier había estado en el baile y que había escapado trepando a la azotea. Pero hay que notar que Ignacio era un hombre con una fortaleza física importante, practicaba distintos deportes y por lo tanto era bastante ágil, cuenta don Alfonso Hernández Victoria. Las pocas pruebas hemerográficas no dejaron mucho rastro oficial del baile de los 41, por lo que esos vacíos dieron campo para crear personajes ficticios, como Evaristo Rivas, supuesto amante de Ignacio de la Torre y Mier. Algo real es que la película representa una práctica común en una minoría de Europa que con los visitantes europeos a Norteamérica llegó a las costumbres de la sociedad latina. Fuchi escribieron en el diario El Popular donde se burlaban de los detenidos que fueron trasladados a Yucatán para hacer trabajos forzados. En el artículo El viaje de los 41 de ese periódico, en un grupo de homosexuales hablan entre ellos, sin consideración a nuestro sexo y al estado interesante de varias de las señoritas, que somos víctimas de una barbaridad masculina, nos metieron hechas bolas en un carro de tercera clase del ferrocarril mexicano, revuelta con esos mecos soldados que a cada rato insultaban nuestro pudor con palabrotas muy cochinas. Cuando la gente señalaba a los afeminados para molestarlos, les dice, tú perteneces al club de los 41, como decir, tú también eres homosexual o tú también eres maricón. Los únicos nombres conformados en la lista fueron Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Osalla, de familias conocidas y de buena posición, dijo El Popular. El periódico Patria bautizó el suceso como Los 40 y 1. Suscríbase, suscríbase. Esto fue El Internet del Vuelvo. El Internet del Vuelvo.